Nosotros lo que nos ha llevado a tomar esta decisión de la toma de las instalaciones de la facultad ha sido el ver la incapacidad de los representantes de nuestra universidad. En sí le estoy hablando del rector, el señor rector Villasís y la señora vicerectora. Y sumado a esto nuestro decano de la facultad. Hace unas semanas ya se cerró el año fiscal y se devolvió dinero de la Universidad Nacional de Loja. Eso es grave. Cuando hay tantas necesidades. Exactamente. Aproximadamente un poco más del 50% del presupuesto anual de la universidad se ejecutó y el resto se devolvió. Entonces no es que no hay dinero. ¿Algunos de cantidades? ¿Montos? Un aproximado de unos 16, 20 mil millones de dólares. ¿Que se haya devuelto la mitad de esto? Probablemente porque solo se ha ejecutado un poco más del 50%. ¿A qué atribuyen ustedes esta situación? Pero es que resulta increíble que hay plata, que tiene que contratarse. Y ni una ni otra cosa se lo hace. La falta de compromiso básicamente de las autoridades con los estudiantes. Es increíble ver el importismo, la irresponsabilidad de las autoridades con los estudiantes. Y no somos la única carrera, Ramiro, por si acaso. Hay muchas otras carreras de la universidad que no han recibido un día de clases porque no tienen un profesor. La fiscalía estuvo presente en nuestra facultad. Más sin embargo nosotros no tuvimos, no nos opusimos al ingreso de la fiscalía. Más bien la acogimos, acompañamos a una inspección que se hizo de todas las instalaciones debido a que nosotros teníamos una denuncia por daño a la infraestructura, inclusive por robo a computadoras y en fin, muchas cosas más. O sea, los que tendrían que denunciar son ustedes, los estudiantes. Exacto, tendríamos que denunciar nosotros y lo hace la señora vicerectora. Pero parece que no se le dura nada con la intervención porque a la intervención simplemente no se le hace caso, aparentemente. Sí, es cierto, no se le hace caso. Han hecho todo lo posible por generar trabas, por poner obstáculos y generar un espacio y un ambiente que ni puede trabajar, ni Citi, ni también ha generado un espacio en el que también nosotros no podemos trabajar. Nosotros nos mantenemos en la renuncia del señor vicerector, vicerectora, el decano, incluido también el CAS, que desde que se lo ha elegido ha sido solamente amarres entre ellos y no han beneficiado en nada los estudiantes. Exigimos la presencia del SES aquí en las instalaciones de nuestra facultad para que ellos informen a todos los estudiantes, a toda la ciudadanía de la realidad que vivimos nosotros porque solamente sacan a la luz lo que ellos ven, que para ellos está todo regularizado, todo normal, pero la realidad que vivimos nosotros a diario en la Facultad de Salud y en toda la Universidad Nacional de Loja es otra, es muy diferente.